Durante el fin de semana y el comienzo de semana continúa la represión en Venezuela. Al menos tres alcaldes han sido detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Fernando Feo de Tinaquillo, Jordans y Fuentes de Mejía y José Mosquera de Lagunillas fueron arrestados por agentes del Estado. Organizaciones como Foro Penal Internacional denuncian al menos 998 detenciones confirmadas. Aunque el régimen del dictador Maduro asegura que la detención general ya asciende a más de 2.000 detenidos. Esto sucede cuando el dictador Maduro amenaza con desatar una ola mayor de detenciones mediante una operación denominada Tuntún. O sea, como tocando la puerta que irá puerta por puerta llevándose a los sospechosos. También el dictador aseguró que buscará regular dos grandes redes sociales. Según él, y abro comillas, son multiplicadoras de odio entre los venezolanos. Se trata de Instagram y TikTok a las que acusó de crear fanáticos fascistas que atacan a la policía, a los militares o el pueblo chavista en sus comunidades. Ya algunos venezolanos han reportado que policías armados les exigen que abran sus teléfonos celulares para chequearles las redes sociales. A pesar de estas amenazas y represión, ayer se vivieron manifestaciones en Caracas y en otras zonas del país. Mientras tanto, en el sur de la Florida, este sábado hubo una concentración en el Bayfront Park apoyando a Venezuela. A pesar de la lluvia, de las amenazas también de fuerte viento, ahí estuvo nuestro colega Ignacio González y nos trae el resumen. Sí, muchísimas gracias. Te cuento que desde temprano una multitud de personas ha estado llenando este parque, ondeando banderas y alzando carteles en apoyo a los venezolanos que sufren la represión del gobierno de Maduro. Esta convocatoria se ha extendido por diferentes países, incluyendo Estados Unidos, también Colombia, España, entre otros. Mira, pues se me paran los pelos de ver a tantos venezolanos aquí en Miami, de verdad. O sea, me encanta que todos estemos unidos porque lo vamos a conseguir. Tenemos fe y lo vamos a conseguir. Aquí está mi esposo, es boricua, y me apoya en todo. Y bueno, venimos acá por la paz. Bueno, ¿y qué tú me puedes decir a pesar de que eres boricua? Bueno, pues nada, un orgullo, ¿verdad? Estar aquí, estemos todos reunidos. Y libertad para Venezuela, Venezuela se lo merece. ¡Venezuela! Hola, hola muchachitas por acá para el noticiero de Mega TV. ¿Cómo ustedes se sienten al estar acá juntos con tantos venezolanos, pues bueno, apoyando la causa de Venezuela? Bueno, en realidad en familia. Esto es algo, es un proyecto en equipo. O sea, y mientras más personas se unan a la causa, más energía, más bendiciones, más oraciones, más positivismo, que es exactamente lo que necesitamos hoy. Estamos aquí reuniéndonos porque tenemos el corazón en Venezuela. En Venezuela, lo que está pasando es la cosa más injusta que puede pasar en cualquier parte del mundo. Le hacemos un llamado a la OEA, a toda esa gente que se abstuvieron de votar. Han debido de haber votado. Si no, es que también son comunistas o están metidos en toda esta clase de problemas, en narcotráfico. Le hacemos un llamado a Brasil, Colombia, México. Por favor, reaccionen. La convocatoria no se ha limitado al sur de la Florida solamente, sino que simultáneamente se están llevando manifestaciones similares en diferentes países y en diferentes también ciudades de los Estados Unidos. No, aquí estamos con esperanza y apoyando a nuestros hermanos que están callados en Venezuela y nosotros somos su voz y no los vamos a dejar solos y con fe vamos a salir de esta. No va a ser fácil, pero vamos a salir de esta. Bueno, y desde Bayfront Par, la energía es palpable y la esperanza por un futuro mejor para Venezuela resuena en cada rincón. El evento Venezuela ganó ha sido un rotundo éxito, demostrando una vez más la fortaleza y la unidad de los venezolanos y sus aliados. Desde Miami, regresamos al estudio. El evento Venezuela ganó ha sido un rotundo éxito, demostrando una vez más la unidad de los venezolanos y sus aliados.